Saludos profes, esta es la segunda parte de la revisión de estos lineamientos para finalizar el año lectivo 2023-2024 acá en el régimen Costa. Si todavía no has visto la primera parte, allá arriba te la dejo para que vayas a darle un vistazo a la primera parte de este documento donde vimos algunas cositas como el cronograma, lo que es la evaluación psicopedagógica, lo que es de comportamiento, la evaluación socioemocional. Hoy nos vamos a centrar en lo que es la evaluación cualitativa, el numeral 8 de este documento. Y acá básicamente nos presenta esta escala de evaluación cualitativa que tiene su equivalencia numérica y sus criterios. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo las vamos a utilizar? Vamos a ver qué es lo que nos dice acá en este numeral 8. Dice que la evaluación cualitativa ofrece una alternativa más completa y precisa para evaluar el aprendizaje en diferentes contextos. Esta evaluación se centra en la observación, el análisis y el desempeño del estudiante. Por lo que se necesita de una escala más precisa, lo que permite una evaluación objetiva y retroalimentación detallada del estudiante para su progreso y sobre las áreas en las que necesita mejorar. Sobre esta base se utilizarán las calificaciones cualitativas en todo el sistema educativo nacional en la siguiente escala. Y acá es que tenemos esta valoración. Observen ustedes cómo en la escala más alta está la letra A. A más corresponde a 10, A menos a 9, B más a 8, B menos a 7, C más a 6, C menos a 5, D más 4, D menos 3, E más 2 y E menos 1. Esta sería la escala tanto cualitativa como su equivalencia numérica. Y acá hemos subrayado algunos criterios en cuanto a la diferencia que hay entre el A más y el A menos, entre el 10 y el 9 en esta escala. Observen ustedes cómo es prácticamente muy parecido ambos criterios entre el 10 y el 9. Y acá lo que hemos hecho es subrayar las diferencias de esta calificación. Por ejemplo, en el 10 dice que exhibe un conocimiento profundo y completo de los conceptos y principios subyacentes. Miren cómo el 9 en cambio no exhibe sino que muestra. Tiene un sinónimo, es muy parecido. Habrá aquí que ver cuál es el criterio del docente para establecer esta diferencia como tal o una diferencia marcada entre exhibir y mostrar. Dice, muestra conocimiento completo de los conceptos y principios. Y aquí sí está la primera diferencia. Esta primera diferencia es que, claro, exhibe y muestra podrían ser lo mismo, podrían ser sinónimos. Pero acá dice que en el 10 va a exigir el estudiante, va a exhibir, perdón, un conocimiento profundo y completo de los conceptos y principios subyacentes. Es decir, todo lo que hay alrededor de ese concepto que el estudiante aprendió también domina al estudiante. Mientras que en el 9 no existe esta palabra, es decir, que el estudiante solamente domina y muestra un conocimiento completo con ese concepto como tal, más no lo que hay alrededor. O sea, no puede establecer esa correspondencia en cuanto a los conceptos que hay alrededor. Esa sí es una diferencia marcada para poder colocar un 10 o un 9 como calificación, ¿no? O un A más o un A menos. Aquí está la primera diferencia. Vamos a seguir observando. Esta establece las conexiones entre estos y los aplica de manera flexible y adaptable a una variedad de situaciones complejas. Aquí está, aquí hay una diferencia. Incluso aquellas nuevas o inesperadas. Y acá, eso en el 10, ¿no? En el 9 no está esta pequeña frase. Miren ustedes, ¿no? Acá lo que dice es que establece las conexiones entre los conceptos, los aplica de manera flexible y adaptable en situaciones complejas, pero se queda hasta ahí. No puede el estudiante reaccionar o responder cuando aparecen situaciones que tienen que ver con este concepto que estamos trabajando, pero es una situación nueva o inesperada. Entonces, allí el docente deberá colocar un A menos, que sería un 9. El estudiante que sí puede responder a estas situaciones de aprendizaje que tienen que ver con lo aprendido, que son nuevas e inesperadas, entonces va a obtener una calificación de 10 o una calificación de A más. ¿Correcto? Ahí está ese nivel. Seguimos. En A más, 10 muestra un nivel excepcional de pensamiento crítico, mientras que en el A menos, 9, muestra un alto nivel de pensamiento crítico. Quizás aquí vuelve a aparecer mucha relación. Creo que excepcional y un alto nivel también podrían considerarse como sinónimos. Sin embargo, debemos decir que 10 y 9 son una excelente calificación. Entonces, acá no habría mucha diferencia en cuanto a mostrar un nivel excepcional de pensamiento crítico o un alto nivel de pensamiento crítico. Ambas están por encima. Entonces, quizás en el 10 estamos buscando mucha perfección quizás y un poquito menos de pensamiento crítico en el 9. Pero están muy similares. Muy bien. Entonces, sigue. Dice, muestra un nivel excepcional de pensamiento crítico, resolución de problemas y asume con responsabilidad las decisiones que toma. Acá también hay, es una diferencia, pero en realidad es la misma situación. Toma decisiones con responsabilidad en el 9, mientras que en el A más o 10, asume con responsabilidad las decisiones que toma. Mucha relación. Estamos bien hasta ahí. Seguimos. Trabaja independientemente y en equipo, demostrando un excelente nivel de comunicación y colaboración. Y acá vuelve también a la diferencia con este término. Dice que acá trabaja de forma independiente y en equipo, demostrando un alto nivel de comunicación y colaboración. Entonces, aquí también está esa relación muy estrecha entre ambos términos. Entre excelente y un alto nivel. Quizá la excelencia, pues, estamos hablando de muy, muy superior. Por ahí podría ser algo de diferente. Pero, bueno, a criterio de cada docente. Y al final termina muy similar. Demuestra un alto nivel de compromiso y responsabilidad en su trabajo. Eso en ambas calificaciones, en 10 y en 9. Aquí tenemos subrayadas las que podrían ser estas diferencias entre ambas calificaciones. El resto son muy parecidas. Hay situaciones que se diferencian. Que ya hacen que se nos haga un poquito más fácil tomar esa decisión de si es B más, B menos, C más, C menos. En el, por ejemplo, en el D más, que es 4. Y hemos tomado en cuenta esto porque dentro de lo que es los lineamientos, se nos dice que si un estudiante tiene 4 de calificación durante todo el año lectivo, eso equivale a una pérdida de año. Hay una preocupación ahí si no se han hecho los procesos adecuados. Entonces, ¿cuál es el criterio para el D más o la calificación de 4? No ha logrado el nivel mínimo de dominio de aprendizajes o se encuentra en inicio. Requiere de un apoyo significativo para alcanzar el nivel de desarrollo. Posee un conocimiento limitado o fragmentado. Muestra un bajo nivel de pensamiento crítico y muestra un bajo nivel de compromiso y responsabilidad. Entonces, acá están los criterios definidos desde la calificación A más que corresponde a 10 hasta E menos que corresponde a 1. Entonces, esto es importantísimo tener en cuenta y tener súper claro para poder establecer nuestras calificaciones de forma correcta. Seguimos bajando y acá hay algunas aclaraciones. Por ejemplo, se nos habla de que los docentes que han venido utilizando los criterios descritos en el reglamento pueden seleccionar el valor que consideren en concordancia o equivalentes a lo que es DA, que era dominio de los aprendizajes. Entonces, por ejemplo, eso representaría o equivaldría a un A más o A menos dentro de lo que es el 10 y el 9. Entonces, hay que hacer esa relación con la escala cualitativa que teníamos antes, donde predominaba la calificación cualitativa más alta que era domina los aprendizajes. Entonces, esto puede corresponder y corresponde al A más y A menos, 10 y 9. Entonces, hay que ver, acá nos muestra ese ejemplo para poder hacer la conversión del caso con el fin de poder subir las calificaciones de forma adecuada. Esta forma de evaluar, dice, permite un adecuado ejercicio de promedio, por lo que para el promedio nosotros debemos colocar la correspondencia numérica y redondear el 0.5 al inmediato superior. Acá está una de las dudas más frecuentes que se me ha estado preguntando en cuanto a qué pasa con lo que es los decimales. Entonces, tenemos que redondear aquí en lo que son las calificaciones cualitativas. Esto quiere decir que, por ejemplo, acá tenemos en el promedio un 7.66. El 7.66 nos dice este alineamiento que superior al 0.5, desde el 0.5 hacia arriba, tenemos que redondear al inmediato superior que sería un 8. Este 7.66 equivaldría a un 8 y dentro de la escala sería un B más. Vamos a revisar acá. Un 8 corresponde a un B más. Entonces, ese sería el criterio para poder redondear. Siempre que sea un inmediato superior o igual a 0.5, tendríamos que redondear. 0.5, el 7.66 sería 8, pero si aquí hubiera un 7.40, por ejemplo, se quedaría en 7 y tendríamos que colocar B menos. Esta escala es de aplicación obligatoria para todas las instituciones del sostenimiento fiscal y podrá ser utilizada de forma referencial para las instituciones de otros sostenimientos. Seguimos con lo que es educación inicial preparatoria elemental de educación general básica. Se nos dice que sobre la base de tabla de equivalencias, el docente podrá seleccionar la nota cualitativa correspondiente al desarrollo de los aprendizajes que evidencia cada estudiante con lo que corresponde a la escala que nosotros utilizábamos antes. Tenemos que adaptarla a la escala actual. Y lo que es inicial y preparatoria, dice, para el reporte de calificaciones, donde se registran destrezas como no evaluadas, que esto es muy común dentro de lo que es este subnivel, en este sentido, durante el tercer trimestre, nos aclara, se abordarán estas destrezas para poder elaborar el reporte, se registrará la nota más alta alcanzada por el estudiante en el desarrollo de la destreza. Entonces, eso hay que tener en cuenta para estos subniveles. Para lo que es elemental, se deberá ingresar la nota cualitativa final de cada asignatura al alcanzar el final del proceso o del periodo académico en el trimestre o quimestre de todas las asignaturas curriculares. Esa es la nota que vale, la nota final después de todo el proceso para adquirir esa destreza. Aquí tenemos lo que sería la equivalencia de lo que es la escala cualitativa anterior a lo que tenemos como escala actual. Por ejemplo, lo que era destreza o aprendizaje alcanzado va desde A más hasta B más. Y como la destreza en proceso va desde el B menos hasta el C menos y la iniciada del D más hasta el E más. Entonces, acá hay una aclaración, por ejemplo, en lo que es B menos, que nos dice acá, en el caso de preparatoria y elemental, se utilizará el valor B menos como destreza en proceso, que esto indica que el estudiante ha alcanzado los aprendizajes, ¿correcto? Entonces, esa aclaración es importante. En cuanto a básica media y básica superior, lo que es bachillerato, dice también, nos dice acá que en estos subniveles, de acuerdo con la escala de evaluación cualitativa, se registrarán las notas de educación física, educación cultural y artística y el periodo pedagógico de animación a la lectura. Para bachillerato en ciencias y técnico, por ejemplo, está educación física, ECA, filosofía, educación para la ciudadanía, animación a la lectura y las materias optativas. Acá también tenemos la escala, como cambia un poquito esta situación también, por ejemplo, para dominar los aprendizajes, solamente sería a más y a menos, esto ya con la escala cualitativa actual, ¿no? De ahí yo creo que las calificaciones sí son bastante similares o iguales incluso. Entonces hay que tener en cuenta también esta escala para poder hacer la conversión del caso, ¿no? La evaluación de periodos pedagógicos dice que, por ejemplo, los periodos pedagógicos de acompañamiento integral, animación a la lectura y orientación vocacional siempre se evalúan, sin embargo, no son parte del promedio final y no son requisitos de promoción. Entonces acá los chicos son evaluados, pero esto no repercute en su calificación final ni en lo que es el pase de año, ¿no? Correcto. Estamos con la evaluación de acompañamiento integral en el aula. Bueno, esto se emite y se relaciona con el acompañamiento socioemocional. Esto dice está descrito en el punto 4, esto lo vimos en el video anterior. Y lo mismo para animación a la lectura, descrito en el punto 7. También vimos esto en el video anterior. Nos manda también la información sobre los criterios para el periodo pedagógico de animación a la lectura, ¿no? Para orientación vocacional en los diferentes casos, en el caso de la no presencialidad o estén los chicos en clases virtuales, utilizaremos lo que son recursos tecnológicos para poder evaluar. En el caso de la no conectividad, será a través de fichas de trabajo. Y para estudiantes no contactados, al menos una actividad por eje constitutivo, de acuerdo al subnivel, ¿no? Muy bien. Acá tenemos la escala para lo que es orientación vocacional, donde A más es siempre, A menos es frecuentemente y B más es ocasionalmente. En la descripción de cada uno de estos criterios. Y hasta ahí vamos a llegar en este video, porque en el próximo video vamos a ver esto sobre la mejora de las calificaciones y el resto de documentos. Muchísimas gracias por la atención, gracias por suscribirse, gracias por compartir el contenido. Recuerde que ahí abajo está el link para que usted pueda acceder al grupo exclusivo de Telegram para docentes, donde estamos compartiendo diferentes recursos que pueden ser de utilidad. Y si usted quiere pasar a un nivel más alto, puede convertirse en miembro del canal. Así nos apoya a seguir creando este contenido de valor para todos ustedes. Ahí está, al lado de la campanita, está el botón de unirse. Ahí revise los beneficios y uno de esos beneficios es el acceso a un banco de recursos exclusivo que estamos actualizando todas las semanas. De qué hablo, planificaciones, fichas pedagógicas, material para las clases, diferentes informes, diferentes recursos que son de bastante utilidad. Allá tiene acceso también a contactarme, así que nada más, pueden revisar eso. Nada más, nos vemos la próxima. Hasta luego.